¡Buenas chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo sobre Pokémon! Hace ya varias semanas estuvimos hablando de mecánicas que han desaparecido en algún punto de la saga de Pokémon. Y me dejasteis en un comentario, concretamente el usuario Tierra53, que me dio la idea para hacer este vídeo, ya que me pareció muy interesante. ¿Qué mecánicas eliminaría yo de la saga? ¿Qué mecánicas me parece que no aportan nada a la fórmula de Pokémon? ¿De cuáles estoy aburrido? Pues sobre eso trataré este vídeo. Así que eso, poneos cómodos, espero que disfrutéis el vídeo y ¡comenzamos! Y qué mejor forma de empezar que con el tema que traté en el primer vídeo de este canal hace ya justamente un año, el afecto. Como ya me habréis oído decir alguna que otra vez, esta es una de las mecánicas que a mi parecer han afectado más al problema de la dificultad de los juegos de Pokémon. El afecto, como muchos sabréis, es una mecánica que se introdujo en la sexta generación, junto a la nueva evolución de Eevee de tipo Hada, Sylveon. ¿Y por qué menciono a Sylveon? Pues porque literalmente era la única función potable de esta mecánica, hacerle evolucionar. El afecto se ganaba realizando diferentes acciones dentro del juego, con una mecánica más concreta llamada el Pokerrecreo de Pokémon XI, que consistía básicamente en darle de comer a tus Pokémon, jugar con ellos, etc. Hasta aquí todo normal, pero lo que me saca de quicio es su función en los combates. Durante estos, los Pokémon adquirían poco más que beneficios random durante la batalla, que podían convertir cualquier combate en una masacre para el pobre NPC que intentaba pasar un domingo tranquilo en la ruta 15. Para quien no lo sepa, entre los efectos irreversibles que proporciona esta mecánica, se encuentran curarse estados alterados, asestar más golpes críticos o aguantar golpes que habrían debilitado a tu Pokémon. Podía tener un PS que si se activaba, aguantaría el golpe. Por todo esto, es que vuelve los combates dentro del juego poco más que un chiste, ya que da igual lo mal que juegues, que no te sepas los tipos ni nada de eso, porque tu Pokémon iba a tener una ventaja clara sobre los Pokémon del rival. ¿Y sabéis qué es lo peor? Pues que esto no acaba aquí, ya que como vimos en el primer vídeo del canal, como ya digo, esta mecánica no se sostiene ni desde el punto de vista mecánico, ni desde el punto de vista de implementación en los juegos, ya que la narrativa que ponen sobre la mesa los diálogos asociados a esta mecánica son bastante tétricos, por decir algo. Os voy a poner dos ejemplos rápidos, pero si queréis un análisis más pormenorizado, echad un ojo al vídeo que os comento. Primero, vamos con el que se ha convertido en mi favorito personal por el meme de Wurmpel, que es el diálogo siguiente, Tu Pokémon recuerda la primera vez que os conocisteis, que suena súper bonito e idílico, pero si pensamos un poco, probablemente la primera vez que os visteis, le reventaste zapalos, lo envenenaste, lo dormiste y mil cosas más. Por lo que el Pokémon o es masoquista, o la frase claramente nos refleja un momento bonito. Y por cierto, este es el meme al que me refiero. Ay, fue horrible, Rupert. Me sentía aterrorizado y brutalizado y humillado y... Y vivo. Y por otro lado encontramos esta. Tu Pokémon aguantó el golpe para no darte pena, que ya tiene bastante tela, si analizamos el hecho de que por la cara un Pokémon pueda aguantar un golpe si quiere. Pero es que esta frase empeora mucho más si se junta con la siguiente, ya que a mi parecer es la peor condiferencia. Tu Pokémon está en apuros. Parece que podría llorar. ¿En serio? ¿Acaso un entrenador que tiene mucho afecto por su Pokémon dejaría que llegase hasta ese punto? Por estas cosas digo que esta mecánica no tiene ningún sentido, ya que más que afecto, yo lo llamaría explotación. Cuidas a tu Pokémon, le das de comer, pasáis buenos momentos juntos, ¿y todo para qué? ¿Para que su desempeño en combate sea mejor? Yo no creo que eso sea precisamente afecto, la verdad. Más parece que tú como entrenador buscas aprovecharte de tu Pokémon. Además, todo esto va en contra de lo que se ha dicho siempre sobre que a los Pokémon les gusta combatir. No les gustará tanto combatir si cuando llegue al clímax del combate se quieren poner a llorar. ¿Qué opináis vosotros sobre esto? Yo podría estar hablando aquí durante horas, porque es de las mecánicas más absurdas de los videojuegos, desde cualquier punto de vista desde el que lo veas. Pero lo que pasa es que ni siquiera eso es lo peor de la mecánica. Lo peor es que a partir de los Pokémon Let's Go, esta mecánica pasó a fusionarse con la amistad, de forma que ya ni siquiera podías evitarla durante el gameplay normal de los juegos. ¿Querías llevar un equipo desde el inicio de la aventura y tener un reto medianamente difícil? Pues no, amigo. Si quieres un reto difícil, te fastidia el gameplay. ¿Quieres bajarle la amistad? Farmea proteínas, carburantes y ese tipo de cosas, y bájasela tú mismo. ¿Veis el pedazo de sinsentido que es esto? Y si creíais que la bajada de dificultad dentro de los juegos viene solo por esta mecánica, os equivocáis, porque en nuestra siguiente parada se encuentra, a mi parecer, lo que acabó definitivamente con la dificultad de los juegos. No hablo de otra cosa, sino del repartir experiencia. ¿Cómo puede pasar de ser una de las mecánicas mejor pensadas de los videojuegos para no tener que farmear de manera absurda cambiando de Pokémon a haberse convertido en la peor mecánica dentro de los juegos de Pokémon? Por si no lo sabéis, lo explico rápido porque es bastante interesante. Este es un objeto que nos acompañó desde la primera generación, y es curioso que la forma de funcionar de este objeto en Pokémon rojo, azul y verde fuese muy similar a la que tenemos hoy en día, ya que no era un objeto equipable como pasa actualmente, y además servía para dar experiencia a todos los Pokémon de tu equipo. Los porcentajes no eran exactamente iguales, pero sí que eran parecidos. A partir de la segunda generación y hasta la quinta, pasó a ser un objeto equipable que distribuía la experiencia únicamente entre los Pokémon que hubiesen participado en el combate y el Pokémon que lo tuviese equipado. En la sexta y séptima pasó a ser un objeto clave desactivable, algo a destacar, porque al menos podiese evitar su uso. Y a partir de estas generaciones pasó a ser una mecánica inherente al juego, en vez de un objeto, por lo que ya no se podía desactivar. ¿No os parece curioso y raro que tomaran la decisión en la primera generación de cambiarlo, probablemente por el hecho de que estaba muy roto para levelear, para luego volver a implementarlo más adelante? Creo que aquí se puede ver claramente el cambio de mentalidad de Pokémon Company de querer que los juegos fuesen accesibles para todos los públicos. Y es que yo no lo entiendo. Hay tantas formas para haber implementado esto correctamente que me cuesta entender por qué acabo siendo tan mala. ¿Por qué no añaden, por ejemplo, una opción en el menú para activar o desactivar el repartir experiencia como ocurría antes? ¿Por qué no nos dejan elegir si queremos la funcionalidad antigua o la nueva? ¿Por qué no le veas a los NPC dentro del juego en función del nivel del jugador? ¿En caso de que eso haga el juego demasiado difícil, ¿por qué no ponéis la opción de desactivar dicha alternativa? Como podéis ver, hay mil y una opciones para hacer esta mecánica potable, pero en cambio no hacen absolutamente nada por mejorarla. Por este motivo, es que una de las mecánicas que más me gustaba se ha convertido en la que más odio con diferencia, por el simple hecho de no ser opcional. ¿A vosotros os gusta repartir experiencia actual? He visto pocos defensores de esta actualización de la mecánica, así que me gustaría leer vuestras opiniones. Por cierto, una cosa que sí tengo que mencionar es que el único juego donde agradecí personalmente la existencia del repartir fue en el Pokémon Leyendas Arceus, ya que al tener muchos objetivos relacionados con la Pokédex, mi manera de jugar al juego cambió. En vez de tener un equipo fijo para la aventura, lo iba cambiando todo el rato para ir evolucionando y rellenando la Pokédex, exceptuando al inicial, eso sí. He de decir que no me disgusto esta forma de jugar, y de hecho estoy pensando en hacer un vídeo sobre esto mientras escribo el guión. Comentadme si os gustaría verlo. Venga, y vamos a quitarnos ya del medio las típicas para poder empezar a hablar de las series. Ahora toca hablar de una mecánica que ya comentamos en el vídeo de mecánicas olvidadas de la saga de Pokémon, los bebés Pokémon, porque me habéis estado comentando que no estaba tan olvidada, ya que Toxel sí que se considera un Pokémon bebé al no poder criar. Creo que se ha diluido mucho la definición de Pokémon bebé a aquellos Pokémon que no pueden criar, pero bueno, ¿qué más voy a decir que no haya dicho ya de esta mecánica? Odio a los bebés. El único que me gusta realmente es Cliffa, porque parece una estrellita y va mucho en concordancia con el lore de Cliffaery y de venir del espacio. Como ya he comentado, estos Pokémon me parece que no aportan absolutamente nada, aparte de su diseño. Alguna gente los justifica diciendo que tienen movimientos huevos especiales que no pueden conseguirse normalmente, pero es que esto no me vale para justificar su existencia. Podrían haberle dado simplemente esos movimientos a sus evoluciones y ya, no aportan absolutamente nada, aparte de que te pueda gustar su diseño, como ya digo. Además, siempre me ha parecido muy incoherente eso de que al tener un huevo, al menos en ciertas especies, normalmente del huevo, salga la especie posterior al Pokémon bebé. ¿Eso qué significa? ¿Acaso los Pokémon bebé son fetos incompletos que aún no están desarrollados del todo? Parece que el entrenador simplemente haya forzado la aparición de estos Pokémon antiraturales para conseguir movimientos especiales y eso sinceramente es muy creepy. Resumiendo, que no tienen sentido y probablemente nunca lo vayan a tener, por lo que al menos yo creo que deberían desaparecer. Comenzamos a entrar en terreno pantanoso. Hasta ahora he hablado de mecánicas de las que la mayoría de la gente se queja o está en contra, pero a partir de aquí, probablemente comencéis a afunarme. Pero bueno, supongo que soy como el Wurple de antes y me gusta que me peguen. Viene el momento de hablar de las cuatro mecánicas especiales que han metido en estas cuatro últimas generaciones de Pokémon. Estoy hablando de las gimmicks concretas de combate de cada juego. La Mega Evolución, los movimientos Z, el Dinamax y la Terracristalización. Desde mi punto de vista, son la siguiente mecánica en la lista que debería desaparecer. Hay algunas mejores que otras. Por ejemplo, la Mega Evolución, aunque hacía los combates in-game infinitamente más fáciles, estaba bastante bien equilibrada para el competitivo de Pokémon, al menos hasta que llegó el meta de los legendarios. Y en el cómputo global, diría que era la mejor. La Terracristalización, le sigue de cerca, pero peca de lo que pecan el resto de mecánicas, el ser accesibles a todos los Pokémon. Cuando se revela una nueva gimmick de combate, lo primero que piensa todo el mundo es, ¡Wow! Se aplica a todos los Pokémon, así que Pokémon que eran antes inútiles, se volverán útiles. ¡Tú callao! Que no tienes ni idea de cómo van las cosas. Si tienes una mecánica como el Dinamax, que afecta a todos los Pokémon, puede parecer que estás equilibrando, pero no estás equilibrando absolutamente nada. Os pongo un ejemplo. Si enfrentas a un mono con una motosierra contra un Tiranosaurus Rex con una motosierra, ¿acaso estás equilibrando algo? No estás equilibrando nada. Solo estás haciendo que el Tiranosaurus tenga más posibilidades de ganar si cabe. A lo que me refiero con este simi, es que si tienes Pokémon muy buenos como Dragonite, Snorlax, Landorus, etc. Si haces una mecánica que afecta a todos por igual, lo único que haces es dar nuevas armas a Pokémon que ya en principio eran buenos. Y lo que consigues así, es que haya aún menos Pokémon que se puedan lucir. Podrías pensar que entonces no me deberían gustar las Megas, porque centralizaban el juego en unos cuantos Pokémon. Y no podrías estar más equivocados, ya que centralizar el meta no es inherentemente malo. Si tienes que enfrentar a Mega Kangaskhan, Mega Salamence y otros, van a aparecer Pokémon que antes puede que no fuesen útiles, pero que contra esos Pokémon concretos sean muy buenos. Y les das así la oportunidad de brillar. Y eso sí, sin olvidar mencionar a los Pokémon como Beedrill o Magwile, que dieron su oportunidad al recibir una Mega Evolución. Dios, me he enrollado muchísimo. En definitiva, lo que quiero decir es que no me gustan estas mecánicas. Creo que de Pokémon Company, olvida, como ya he dicho muchas veces, que los Pokémon son interesantes de por sí. No tienes que ponerle rayos láser saliéndole de los ojos, ni neones en el culo para hacerlos más atractivos. La saga de Pokémon es lo que es por el carisma propio de los Pokémon, no por una gimmick pocha y poco equilibrada, que parece que usan para vender más peluches. Si he convencido a alguien, hacedmelo saber. Ay, mi madre, se viene. Porque ahora toca hablar de la mecánica más arraigada de la saga de Pokémon. Una mecánica que desde el primer momento del primer juego está presente, y que cimenta las bases de cualquier juego de Pokémon. Me estoy refiriendo a los Pokémon iniciales. Antes de sacar las antorchas, escuchadme, por favor. Al comienzo de la saga, la historia de un profesor Pokémon, que nos daba elegir un Pokémon entre los tres tipos que a priori son los más elementales, por ser amigo de su nieto, estaba interesante. En la segunda, que otro profesor distinto nos diese un Pokémon porque necesitaba que le hiciésemos un favor, estaba guay. Que en la tercera, a un profesor le estuviesen atacando, y necesitase ayuda en un combate, estaba bien. En la cuarta, bueno, creo que ya veis por dónde voy. Llevamos décadas de juegos de Pokémon con la misma premisa, con los tres mismos tipos, con la misma experiencia de que nos regalen un Pokémon nada más a empezar el juego. Estoy aburrido de esa trama. Pienso que habría mil formas más interesantes de introducirte a estos Pokémon, y no necesariamente de los mismos tres tipos. Un ejemplo lo pudimos ver en Pokémon Colosseum, que ya tenías a dos Pokémon por defecto que habían sido tus compañeros en el pasado. Pero si esto nos convence, imaginad que al comienzo de la aventura estáis perdidos en un bosque, os encontráis con una Pokémon en el suelo, y al entrar en la hierba alta os asaltan varios Pokémon y atrapáis a uno de ellos. Es que cualquier premisa es buena si renueva la fórmula que ya está muy vieja y desfasada. Al menos para mí. En Pokémon Scalant y Púrpura, hemos podido ver un giro a la fórmula del profesor bastante innovadora. Así que veo vientos de cambio en los juegos. Ojalá renueven esta mecánica. ¿Alguno de vosotros también está cansado de los iniciales? ¿O al menos de la fórmula usual en la que se consiguen? Y tranquilos, porque no voy a salir de un hoyo para meterme en otro. Porque hasta yo me funaría a mí mismo si viese este vídeo. Ahora toca ir con una de las mecánicas que más me gustaron de toda la saga cuando se introdujeron. Pero que también creo que ha tocado techo y se está yendo de madre, la verdad. Estoy hablando de las formas regionales. En serio, yo defiendo como el que más las formas regionales. De hecho, hay pocas que no me gusten. Me encantan Bulpix de Alola, Exegutor, Cloxair y muchísimos más. Pero el problema reside ahí mismo. Ya que muchísimos más implica que hay muchísimos más. Esta mecánica pasó de ser una cualidad muy especial en los juegos de Alola a convertirse en una mecánica recurrente que carece de sentido. Puede entender que Pokémon que viven en una isla aislados, vale la redundancia, se hayan adaptado a crecer en entornos distintos a los que tienen en sus lugares de origen. Pero lo que no entiendo es que ahora en cada maldita región tenga que haber formas regionales. Literalmente, me parecería más coherente si hubiesen comenzado con esta mecánica antes en la saga. Al menos pensaría que el hecho de que los Pokémon se adapten al medio es un proceso que ocurre de forma usual. Pero al haberla introducido después de 7 generaciones, solo me da la impresión de que ha sido la de... ¡Oh! Parece que a la gente le ha gustado. Podemos hacer refritos de Pokémon de las primeras generaciones para que compren más peluches. Uno de los casos que más me sacan de quicio es la existencia de la línea regional de Zigzagoon. En teoría, en la Pokédex de Galar se expone que la forma original de la especie es la de esa misma región. Me refiero a la línea normal siniestro. Sin embargo, esto choca frontalmente con lo que podemos ver en el resto de los juegos de la saga, ya que la única región en la que aparecen es en Galar. A parte de esto, en los propios juegos a partir de Espada y Escudo, así como en los juegos de cartas, se llama esta línea regional Zigzagoon de Galar. Cuando es incorrecto, deberían llamar a estos Pokémon, al ser los originales, Zigzagoon o Lainun a secas, y llamar a la forma de Hoenn, Zigzagoon de Hoenn. Sé que parece una tontería, pero para mí no lo es. El caso es que querría que desapareciese esta mecánica por el simple hecho de que parece que solo lo hacen para vender más merchandising, en vez de justificarla correctamente en la construcción del mundo Pokémon. Y para acabar el vídeo, voy a acabar aún más el hoyo en el que ya estoy. Ya me he metido en el huerto de los fans nostálgicos de la saga. También en el de los fans más modernos y a los que les gustan las mecánicas modernas de combate. Y ahora voy a meterme con los que nos falta, los fans más puritanos de la crianza. Aquellas personas que consideran que es más valioso un jugador que cría sus Pokémon y los entrena en vez de generarlos con softwares como el Pekahex. Finalmente, para acabar el vídeo, toca hablar de cualquier cosa que tenga que ver con el entrenamiento, la crianza, los objetos que suben EPS y las chapas. Absolutamente todo lo que requiera farmear para hacer combates online con tus amigos o para torneos. Voy a abordar uno de los temas más controversiales de la comunidad de Pokémon. Y diré claramente mi opinión. Yo siempre he pensado que lo que importa a la hora de echar un combate es la estrategia que seas capaz de llevar a cabo y el proceso de creación del equipo que hay detrás. La forma en la que consigas ese equipo, para mí es absolutamente irrelevante. Sé que me voy a llevar dislikes por esto, pero al menos por favor, escuchad mi punto de vista. El ejemplo que pongo siempre es el del ajedrez. ¿Acaso un buen jugador de ajedrez tiene que tallar su propio tablero y piezas? Yo creo que no, por lo que estoy en contra de cualquier mecánica que sea para poder crear tus Pokémon y requiera muchísimo tiempo. Por mucho que hayan facilitado las cosas en estas últimas generaciones, el tiempo que se pierde creando tu equipo puede ser esencial en la fase de testeo y preparación de un torneo o un combate. Al final, lo que hacen los juegos es que esté en desventaja aquella persona que se haya esforzado para hacer estos Pokémon, ya que cualquiera que haya hecho los Pokémon de forma ilícita, por así decirlo, va a tener mucho más tiempo para testear y mejorar su propio juego. Por este motivo, yo eliminaría todas las mecánicas e incluiría en el postgame una herramienta que fuese literalmente el PK-X, pero para combates exclusivamente online. No debes poder crearte cualquier Pokémon perfecto para la aventura, y para eso se podría mantener la crianza y todo lo que han propuesto. Pero un equipo online, con los shifts, eps y movimientos que prefieras, sí, para evitar esa desigualdad entre jugadores. Y seamos realistas, en los torneos oficiales, el 99% de las personas que juegan usan Pokémon hackeados, y entre los que quedan bien en los torneos, el 100%. Me juego la mano y os aseguro que no la pierdo. Y nada chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. ¿Qué os ha parecido? No creo que estéis de acuerdo con todo lo que he comentado en este vídeo, pero recordaros que es simplemente mi opinión. Por esto, me encantaría poder leer las vuestras en los comentarios. A lo mejor me hacéis cambiar de parecer en alguna, nunca se sabe. Y apoyar el vídeo si os moló para más contenido similar, con un like o con un comentario. Os dejo por aquí, tanto el vídeo de la semana pasada sobre errores del anime de Pokémon, que quedó bastante gracioso, y os pido personalmente que le deis una oportunidad a esta serie, aunque no sea de la temática usual del canal, y por otro lado, os dejo el vídeo gemelo a este, que fue el de las mecánicas olvidadas de la saga de Pokémon. Dicho esto, gracias por ver el vídeo, y me despido. ¡Adiós!